Bueno, estamos aquí ya firmeando con mi querida Maribel, que está guapísima. Después de tanto tiempo sin verte, si eres igual de guapa o más. Gracias, mi amor. Bienvenido, mi querido Diego Di Marco. Hoy vamos a conocer los secretos de nuestra querida Maribel Guarri. Exactamente. Y viene Galilea que nunca se cae, nunca se cae. Siempre se viene los ejercicios. Y si me caigo, hay estilo para levantarse. Exactamente. Hay que tener estilo para levantarse. Pero sabes que, Gali, yo quiero saber cómo una estrella fit como Maribel Guarri se mantiene en forma. Que nos dé sus tres tips. Porque yo sé que se cuida mucho. A ver, alimentación, ejercicio y estilo de vida. Ejercicio no lo hago siempre, pero hago uno que se llama el 7. ¡Tu anillo! Espérame, sí se te olvidó el anillo. Ahí está el anillo. Qué bueno que mi hijo lo rescató. Oye, qué bueno que lo rescató. Si no te lo hubiera visto a ti en un programa así. Si no hubieras pensado que no... Te lo llevo a Galilea. Lo del 7, ¿qué es eso? Son 7 minutos de ejercicio, tipo del ejército. Y lo importante es lo rápido que lo haces. Y entonces a mí me ha dado buenos resultados. Cuando lo hago, ¿verdad? Si lo hago un mes seguido, sí noto inmediatamente que se forma. Solo 7 minutos. ¿Y qué come, Maribel Guarri? Pero claro, lo puedes hacer 3 veces, 21, por ejemplo, tú. Claro, 3 veces. Pero yo con 7 tengo suficiente. ¿Qué come Maribel Guarri? Yo quiero saber qué come. Yo como mucho pescado, me encanta el salmón, me encantan las ensaladas, pero sí me gustan mucho los postres. Y siempre como postres. ¿Siempre? Siempre es dulce. Eres chocolatera. Sí, yo soy chocolatera, me encantan los chocolates. Ven el abdomen de Maribel Guarri. No, pero ¿sabes qué? Esto no es de Dios. O sea, yo como chocolate y se me quedan 3 años ahí para acá. Pero también hay que decirlo que se queda muy bien colocado. Aquí. Pero a ver, ¿comes chocolate, el que le llaman chocolate? No, no, chocolate, de los chocolates ricos. No de los negros negros, así que no sé cuánto, pero muy bueno. Pero, por ejemplo, ¿tomas? No, no tomo. ¿Fumas? No fumo. O sea, no. Nada de alcohol, nada de cigarro, nunca fumado. ¿Y refrescos tampoco? No, no tomo refrescos tampoco. ¿Cuálque ejercicio nos recomendarías que sí o sí lo haces, aunque no hagas ejercicio ese día? Abdominales. Ok, vamos a hacerlo. Los abdominales siempre me gustan. O sea, no, mira. ¿Pero te quitas la camisa? Ay, no, pero tienes el aparato ahí pegado. Ay, se le va a caer esto. A ver, ponte bien ahí. Dios mío, sí. No, mi amor, ¿avisaste que te ibas a encuadar? Sí, ven, ya se te van a caer bien ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer? El aparato que cuesta miles de dólares, ¿verdad? Exacto. A ver. No, pero ¿cómo? Pero es que es sin camisa. Nos tiramos en el suelo. Bueno, tú no, tú no. No, yo no. Lo hacemos Pedro y yo, Pedro y yo. Pero Pedro sin camisa. Pedro sin camisa para que lo hagas bien. Sí, sin camisa para que lo hagas bien. Pero creo que gané un poquito de peso en el reto. No importa. El pedo es 4.90. Sin camisa. Estoy gordo. ¿Y usted por qué no se la quita también? Está gordísimo, Pedro. Qué bárbaro, Pedro. ¿Vamos al piso? Tranquilo. Chicas, relájense. Tranquilas, tranquilo. Pero ve el bronceado de Pedro. Qué impresionante. Pero no amas. Estuve cobrando ahí como amigo para suelos este fin de semana. Maribel, no amas que dice, gané un poco de peso. Ay, sí. Ok, vamos. ¿Cuáles hacemos? ¿Cuáles hacemos? La plancha y los abdominales normales. Vas en plancha. Abajo así. ¿Cuánto tiempo? La plancha es buenísima, chicos. No, sí, quédate, Gali. Te puedes quedar. Pongo aquí, Maribel. Aquí te puedes quedar. Ay, no, le va a quebrar la espalda. A ver, siéntate tú, Gali, aquí. Yo soy 90-60, revienta. Sí te puedes sentar. Le siento el reviento ahí, que le revienta la espalda. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? No, ya estuvo bien. Ahora, abdominales. Crunches. Chicas, pero ahí lo importante es explicarles que tienen que mantener apretado el estómago. Vente, agárreme de los pies, crunches. No tienes micro, no puedes hacer una de cada, ¿no? Sí, agárrate aquí. Ahí sí, ¿no? Ajá. Pero va. Bien, esa soma. Yo hago 400. ¿Por qué? Dale. Eso es maravilloso porque... Ustedes saben que... ¡Marinero! ¡Que se pueda! Para ver qué podía. ¡Vale, vale, vale! A ver, ándale a ustedes. Yo quiero que me digas cuál es... Y si me duele la espalda. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¿Cómo no molesta? Hablando de abdominales. Hablando de abdominales. Quiero que me diga en serio. Y si me duele la espalda con esas abdominales, me voy a... No debes hacer esas. Porque para espalda baja no debes hacer esas. Pero porque a ella le duele la espalda. Me duele la espalda. Podemos hacer unas con piernas arriba. Si quieres, ¿no? ¿Qué? Para las señoras que les duele la espalda. Aquí, levantas y vas. Venga, Paul, que también se ponga... Permíteme. No, no, yo vine por ti porque nos vamos al caminero. También hay un aparato que lo jalas de arriba y haces abdominales. Exacto, ¿no? Es muy bueno también. Está bueno. Tiene la espalda bien colocada. Ah, ya. Eso es para hacer en la casa. Perdón que las interrumpa, pero es que yo ya me tengo que... Sí, ya sabemos que a ti no te importa el ejercicio. Sí, no. Me tengo que llevar hasta en cuero a ti. Queremos que te peles esto y para que hagas con él las abdominales. ¿Te lo llevas al camioncito? Sí, voy a... Ahí en el camioncito las hago, Maribel. ¡Feliz cumpleaños! Mira, siempre, Paul, con total de no hacer ejercicio, me quiere llevar por ahí el camioncito. Pero sin camisa, ¿eh? Venga, vámonos, venga. No se pierdan las arpías en la gira que vamos para toda Centroamérica, Costa Rica, Sol Out. Muchísimas gracias. Vamos a ir a hacer las 200 representaciones en Costa Rica. Y muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que nos han dado en Estados Unidos, en toda la República. Muy contentas. Qué bien, se lo merecen, Maribel. Sí, somos unas arpías. Se lo merecen, mitica. Y bueno, sigue con nosotros, Maribel. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros.